que cuando las tenía expuestas me di cuenta que muchas estaban sacadas en el baño entonces también, o sea, como que hay una idea que se repite todo el tiempo entonces está bueno ir encontrando dentro de todo el material que uno va sacando ciertas cosas que se repiten ¿Y qué fue lo que quisiste mostrar mediante las fotos de vos? Son fotos diferentes en diferentes momentos hay una serie de fotos de personas mayores, de mujeres que en esa época me interesaba ver, entrar a las casas de las personas y ver cómo vivían su espacio y los objetos que tenían en sus paredes también hay una serie más de una pileta o con diapositivas pero siempre son mujeres en su entorno también hay en el exterior, en el campo sí, cómo las personas se relacionan con su ambiente y en particular las mujeres Perfecto Bueno Nacho, entonces comentame algo más qué sé yo, cuáles son tus fotos especiales qué es tu especialidad sacar fotos No sé, lo que más... No, no sé, me gusta sacar... ¿Paisajes? ¿En qué parte le gustan más? No, no sé, me gusta sacar fotos es como una necesidad que tengo y cuando agarro la cámara no puedo parar de sacar es como un... Es una obsesión y aparte cuando es un juego muy pleno así como cuando éramos chicos y jugábamos es lo mismo y está bueno porque no tiene ningún límite o sea, sí, el único límite es el rollo cuando te dormís Claro, se te acaba el rollo y se te corta la diversión y la inspiración Claro, o hay que comprar más Pero sí, me gusta mucho el paisaje por ejemplo, estoy viviendo en Buenos Aires y no me gusta, no saco fotos en Buenos Aires por ejemplo me gusta mucho sárate sacar a las personas y cualquier paisaje ahora últimamente estuve sacando muchas fotos a cactus o plantas Sí, y saco cámaras que no tienen lente que es un sistema anterior a la fotografía convencional que se llaman cámaras estenopeicas y lo que da es un resultado muy interesante a nivel estético y a nivel de idea porque uno se tiene que construir la cámara entonces partir desde la construcción de la cámara hasta el resultado final me parece algo muy interesante y porque también cada cámara al ser construida diferente va a dar un resultado diferente entonces ninguna cámara va a ser igual y eso está muy bueno Bueno Nacho, muchísimas gracias y bueno, esperemos que nos saques una foto y nos tengas nuestro eventual Bueno, gracias, nos vemos Bueno, que tenga mucha suerte entonces Wittekker Carlos Montajes y soldaduras Mantenimiento industrial Como todos los días contamos con las empresas que confían en nuestros servicios Montaje, soldaduras, tornerías, mantenimiento generando para Zarate trabajo a más de 40 obreros especializados Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido Wittekker Carlos Ituzengó 2631 Telefono, teléfono, 431689, Zarate Su bebé, feliz Sabe que sus pañales son de pañalera Laila 19 de marzo 570 Además, contamos con un excelente surtido de perfumería artículos de limpieza y toda la dama de tinturas para el cabello No olvide las mejores marcas con los mejores precios Solo en Laila Perfumería 19 de marzo 570 Zarate Haga su pedido al 03487 426323 Entregado a domicilio Redboard Productora Edición y producción de Publicidad para Radio y Calle Grabación de CD's de audio y video Bajamos tus discos de vinilo a CD Llamanos al 410082 Cuando elegimos comprar nuestro auto La decisión es Grupo Pacheco Nuevos y usados con la mejor permuta y financiación a su conveniencia Usted sabe Visítenos para que juntos Hagamos el mejor negocio con la mejor garantía Roca Mora 225 Gualeguachú Teléfono 03446 4365 87 Por velas y saumerios artesanales e importados Sol Artesanías Librerías Fotocopias Artículos de santería Sol Artesanías Y ahora Ropa hindú y accesorios Sol Artesanías Rivadavia 1228 Sárate Sal Sárate Y nos invitamos a que ustedes escuchen una voz que viene pegando fuerte. En el tango, muy buena personalidad, realmente impacta el muchacho en el escenario. También quien le acompaña en el piano, es algo que hay que hacerlo notar. La pasión, esa fuerza que pone, como decíamos hoy, en lo que se hace. Señores, Leandro Falético, en la Quinta Jovita, en esa noche, que son inolvidables. Cada noche de la Quinta Jovita es inolvidable. Señores, escuchen a este futuro gran cantante, que muy posible va a dar que hablar en poco tiempo. Las cosas que ahora se ven, salón, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se escapa tu mirada, y me deja matrizona a la mitad de mi cortada. Tu luz, con el tango en el bolsillo, fue perdiendo los brillos. Tu luz, con el tango en el bolsillo, fue perdiendo los brillos. Porque sin compasión, rodar amor, la flor se ha vuelto a venir y la injusta soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un problema sin final, lo que podemos tener. Abro tu vida sin ventanas, mira al viento que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de jubitar de otra vez llena de rocino. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanzas, deja todo lo que ha sido de sangre al ser de si ayer sin fe. Tal vez de tantos alejís, te sigues con el sol, pero eso tienes fin, después verás todo lo que ha sido de amor. ¡Gracias!